la fe por la cual vivo una consagración diaria a dios 9 de julio así que hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional romanos 12 1 el servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales además había sacrificios para los sábados las lunas nuevas y las fiestas especiales cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la consagración diaria a dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de cristo dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto sólo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía en esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina si bien dios condena la mera ejecución de ceremonias que carecen del espíritu de culto mira con gran satisfacción a los que aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan dios nos ayude mis hermanos a poder consagrarnos de mañana y de tarde dios se bendiga esto fue la fe por la cual vivo página 109